El Congreso de la Convocatoria 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 de investigación. Finalmente, para concluir esta presentación, es importante recargar que este evento, uno de los objetivos que tiene es promover la investigación entre economistas. Entonces, a principios de año, se lanzó una convocatoria pública a nivel mundial para que envíen sus trabajos de investigación y marcando un récord, Bolivia recibió más de 700 trabajos de investigación. Un comité de alto nivel conformado por economistas nacionales extranjeros eligió a los mejores trabajos de estos 700 y quedaron seleccionados 400 trabajos que también, repito, cubren todas las áreas que abarcan la ciencia económica. Esta es otra señal de que también hay un interés por los economistas de venir a conocer los intereses. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Saludar con respeto, con cariño a... Nuestra Presidenta de la Sociedad de Economistas de Bolivia. ¿Este dónde está? Sí, sí, me está. ¿Cómo se ha sido? Ah, se va a ser. A la decada de la Facultad de Ciencias Espesariales de la UFSA, Santa Cruz. A la directora del Grupo de Rigo de la Fundación Inescalia, a nuestro compañero amado director de el Cis. No cabe duda que en los últimos años el mundo en su conjunto de América Latina está viviendo periodo intenso de transformación económica. Algunos hablan que estamos en un momento de crisis, crisis cíclicas, que son recurrentes en la sociedad contemporánea, cada 60, cada 80 años, dependiendo de la profundidad. Otros hablan de una crisis cultural, que teníamos en un momento de la redefinición de la nueva composición étnica y productiva de la sociedad contemporánea. Otros hablan de una crisis financiera, temporal y recurrente, como parte del desarrollo global de la economía. En el caso de América Latina, un momento de transición a economía del post-consenso de Washington. Y en el caso de Bolivia, que hemos vivido casi nueve años de transformaciones igualmente estructurales, que han modificado el escenario de las relaciones económicas en Bolivia. Crisis temporal, crisis estructural, crisis de transición, inicio de una nueva época, cierre de la vieja época. ¿En qué momento estamos? En el mundo, en el continente y en Bolivia. Debatir eso es un tema fundamental, no solamente para los sindicistas políticos, para los especialistas en el área económica, sino que también es un tema de importancia inmediata en el ámbito de la gestión de la guerra. Soy un convencido de la frase que decía el revolucionario ruso, Lenin, que la política no es nada más que economía concentrada. Los temas que involucran a los economistas, los especialistas, los científicos, involucran y tienen notas principalmente de interés, de una u otra manera, de las personas que participamos en las tomas de decisiones del ámbito estatal. La política es economía concentrada, economía agregada. Y por eso, el debatir estos y otros temas es de interés colectivo. Y saludo la iniciativa que han querido los organizadores para que acá en Bolivia podamos llevar adelante la 20 reunión de la Asociación de Bolivistas de América Latina y América. Va a ser para los bolivianos un honor recibirlo. Será esto en Santa Cruz. Los días 15 al 17 de la ciudad de San Marcos en octubre, estamos como a dos meses. Y va a ser un encuentro muy interesante porque van a venir cerca de 500, 500 investigadores del continente y del mundo, cada uno con su especialidad, su educación, su interés, su propuesta, su lectura. Y hoy vamos a recibir a dos premios Nobel. El profesor Lars Kahnse, y el profesor Peter Diame. Ambos premios Nobel de Economía. Y lo importante de todo esto solamente va a ser el debate, el diálogo de los especialistas, sino la participación de la pueblo. La participación de los estudiantes. No solamente de economía, sino de la utilidad, hay que abrir a los estudiantes de ciencias sociales en su conjunto. Porque no es posible hacer ciencias sociales en una parte del mundo sin articular conocimientos. Distintos conocimientos. Y en el caso de la economía, con un conocimiento central para comprender el desarrollo de otro tipo de actividad de la sociedad humana. De nuestra parte, como vicepresidencia, felicitar a los organizadores, felicitar que hayan elegido Bolivia, concuerdo, como ustedes como decían, que no es casual que hayan elegido Bolivia. Bolivia, a pesar de que es una economía pequeña, es una economía en crecimiento, es una economía que ha mostrado al mundo cosas que no han hecho. Parecían probables que se podían dar en una sociedad como la de Colombia. En los últimos nueve años hemos identificado nuestro PIB nominal, es decir, la economía ha crecido más de tres veces nominalmente, cosa que no sucede de manera continua y no es muy común en los países del mundo. Pasar de 9.000 millones de dólares a 32.000 millones de dólares en ocho, nueve años no es un suceso normal. Una economía, a la vez que ha logrado un conjunto de parámetros macroeconómicos muy interesantes, bajas tasas de deuda respecto al PIB de lo bruto, superar, que ha mantenido a lo largo de los últimos ocho años, en el excepción, en el último tratado, reservas internacionales que llegan a la mitad de su producto interno bruto y a ahorro interno de la gente, de la sociedad boliviana, que llega a cerca de dos tercios del producto interno bruto. importancia de un mercado interno, importancia de un mercado interno, importancia de un mercado interno, una economía abierta al mundo, pero que a la vez se preocupa de articular y de proteger su mercado interno, hablan de una economía que llama la atención en el contexto internacional. Si uno se fija en el contexto internacional, las tasas de crecimiento se han movido alrededor del 2%, en América Latina al 3%, Bolivia tiene un medio de crecimiento de 5%, aún tomando en cuenta la reducción de la vida, el peso de las materias vivas. Entonces, Bolivia es objeto de interés económico y político, Bolivia es una sorpresa en el ámbito internacional en cuanto a su desempeño económico y seguramente hay mucha gente que quiere saber qué es lo que está sucediendo en Bolivia. Y los bolivianos a la vez no solamente queremos debatir lo que es de Bolivia, sino que queremos aprender, queremos conocer los suficientes también en el ámbito económico de otros países y en el flujo internacional de su comunidad. Por lo tanto, va a ser un encuentro de saberes, un encuentro de saberes de profesionales y de científicos a nivel internacional, con el cuerpo de saberes de profesionales de científico y de sociedad civil a nivel nacional que van a compartir sus expectativas, sus dificultades, sus avances y sus investigaciones. Felicitar nuevamente a los organizadores, convocar a la juventud, nuevamente, como siempre, a los jóvenes. Entiendo que este es un tema de especialistas y ahora también los doctores, los maestros, los licenciados, luego hago una convocatoria a que los jóvenes estudiantes también puedan concurrir, los jóvenes estudiantes de economía, los jóvenes estudiantes de ciencia política, los jóvenes estudiantes de sociología, los jóvenes estudiantes de distintas áreas sociales que puedan concurrir a este encuentro a no perderse este intercambio de saberes. Es la primera vez que se realiza aquí en Bolivia y seguramente no va a ser muy común o no va a ser muy cercana a la posibilidad de que vuelva a repetirse este encuentro con los dos economistas del mundo, de América Latina y con los dos tecnologías. Por eso hago una convocatoria a los ciencistas sociales y en particular los economistas bolivianos, especialmente a los jóvenes estudiantes a que estén atentos a los debates, los que puedan o ocurran allá. Entiendo que hay un conjunto de requisitos para poder acceder porque se trata de una iniciativa no estatal, una iniciativa impulsada por instituciones de carácter privado pero que nosotros la felicitamos, la apoyamos, la recaudamos e incluso sería bueno que la vicepresidencia vea una manera de apoyar a jóvenes destacados y estudiantes para que puedan viajar desde Cochabamba o desde La Paz o desde Chubisaca que puedan desplazarse hasta Santa Cruz apoyarnos con algo de su traslado con algo de la institución a los más destacados jóvenes sería bien. Y bueno, esperamos que sea un debate intenso que es un debate de mudo aprendizaje que nosotros como bolivianos aprendamos lo que hacen por otras partes del mundo en ciencia económica y que también de manera modesta pero sólida nosotros podamos mostrar las cosas que venimos haciendo las dificultades que venimos progresando pero también en ciencia económica que venimos desplegando en el ámbito económico con votar a los todos estudiantes a que se hagan partícipes y a los profesionales de este gran encuentro y estar atentos a los resultados seguramente no vamos a poder acompañar los dos días a los debates pero vamos a estar muy atentos a lo que salga ya y si algún rato hay alguna propuesta de publicar las mejores exposiciones como dice en ciencia nos ofrecemos a la decisión que ponen ustedes de poder publicar en un tomo en los tomos en los tres tomos las principales ponencias que se hayan realizado en este érito felicitamos a ustedes y la convocatoria está dada para los jueves estudiantes y profesionales del área conocida muchas gracias gracias Gracias. Gracias.